Chucky, 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 prepárate, Chucky, prepárate ¡Ah! ¡Latino! Muy buenas a todos amiguitos, amantes de Kroos Clank y bienvenidos de nuevo a CS... A CS... Bueno, joder, ¿qué digo yo? Espera un momento, espera Muy buenas a todos amiguitos, amantes de Kroos Clank y bienvenidos de nuevo al gran mega laberinto de SGP Y hoy tenemos un nuevo laberinto, además con una torre y al final que no hemos investigado aún Estoy con Dante, estoy con Chucky y estoy con Desca Desca, como siempre, el más formalito ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Sabéis de qué va a haber todo? ¡Hala, hala! Ha levantado las manos, ha levantado las manos ¿Qué tal estáis? Estaba ahí comentando ¿Estáis bien? ¿Todos bien? ¿Todos bien? ¿Todo va correcto? Estamos deseosos de ver el juego Estamos deseosos de morir Bueno, ¿en qué consiste este juego? Esto es muy sencillo, ¿vale? Tenemos un laberinto enorme En este laberinto vamos a meter cuatro portales Que son cuatro salidas Esos portales funcionan de la siguiente manera Demostración Vale, imaginais que encontráis esto y decís ¡Hostia, un portal es mi salida! Voy a salvarme Hacéis pum Y tenéis que hacer lo siguiente ¡Hala, eh! Así ¡Pum! Ya está Y ahora yo intento entrar por aquí ¡Tah! Y no se puede entrar Quiere decir que ese portal se ha terminado, ¿vale? Y que has encontrado la salida y has ganado esta ronda ¿De qué escapamos? Preguntaréis Estamos escapando de criaturas como estas Que ahora las veis así muy tranquilitas Pero en el momento en el que hago esto Me cago en la... Son las lloronas que en el momento en el que las azuzas con un C4 Se vuelven loquísimas y te persiguen Por todo el laberinto Sin más esperas Aquí tenemos los cuatro portales, ¿vale, chicos? Yo solo digo una cosa, ¿eh? Hay un portal en las inmediaciones de la torre Oh, hostia Y vamos a poner a una Roja Vale, ya está Vale, chavales, yo que vosotros correría ¡Corred! Pero podemos matarla con las... Sí, sí, tú inténtalo, tú inténtalo ¡Qué bien, Nick! ¡Vamos! Hostia Estamos muertísimos Estamos muertísimos A ver, hay que intentar escuchar los portales Creo que se oyen ¿No? ¿O no? Hostia, chaval Hostia, pero esto de laberinto es muy difícil, ¿eh? Joder, no me digas Me voy a dar vueltas, tío, joder Yo creo que lo tengo, ¿eh? ¿Sí? ¿Seguro? ¡Tengo un portal, tengo un portal! ¿Tienes un portal? Claro No puede ser Sí Oye, viene un monstruo ya Que no, que no, mentira, mentira Me va a matar el monstruo No tengo nada ¡Aaah! ¡Aaah! Uno menos Chucky ha morido Chucky ha morido ¡Hostia, lo oigo de cerca! No hay salida Hostia, lo oigo de cerca, lo oigo de cerca Mierda, 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 mierda Lo oigo de hablar mucho Hostia Chucky, nos puedes Nos puedes ver desde arriba con la V, Chucky Eso lo voy a hacer ¡Curre! Estoy llegando a la torre, estoy llegando a la torre, estoy llegando a la torre ¡No! ¡Lo hago muy cerca! ¡Yo también! ¡Estoy en la torre! ¡Estoy en la torre! ¡Ha entrado una yulana por ti! ¡Ha entrado una yulana por ti! ¡Ay, la arroja por mí! ¡Ay, la arroja por mí! ¡Ay! ¡Ay, que no me sirvo! ¡Ay! 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 ¡Ay, qué nerviosismo! ¡Déjame en paz! ¡Ay! 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 ¡Dios, qué nerviosismo! ¡Joder! ¡Puta yulana! ¡Lo ha esquivao! ¡Ah, lo ha cogido! ¡Eh, no tengo salida! ¡No, no, no lo ha cogido! ¡Ay! ¡Aaay! It was at this moment Corvus knew he fucked up ¡Me cago en la puta! ¡Dios, qué susto! ¡Uff! ¡Joder, qué asco, tío! Mira, desde aquí arriba creo que ves un portal, ¿eh? ¿Quién queda? ¿Quién queda vivo? Yo, yo. Vale, Desca, te la juegas. ¿Dónde están los...? ¿A ti te han matao? Sí, sí, me acaban de matar ahora mismo. ¡Hostia, que sube! ¡Hostia, hostia! ¡Ah! Pero si tenías un portal amarillo ahí. Que no se puede, que ya lo he trinitado. El portal amarillo es el que he cogido yo. ¿Qué hijo de puta se escapó Dante? Claro. Nueva ronda. Voy a poner yo el portal que falta. Yo lo he escuchado súper cerca todo el rato. Uff. La, 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 la. Fue aquí, pero a ver quién lo encuentra ahora. Igual, eh. Voy, aunque lo ponga yo. Aunque lo ponga yo, ya te digo que es... Buah. Venga, va. ¡Hostia! Cuidado, eh. ¿Cuál? La que he pintado yo en media. ¡Hala! Pero mola muchísimo, eh. Vale, chavales. Bueno, chavales, yo que vosotros correría ya. Ya os lo digo. ¡Venga! ¡Corre! ¡Cabrones! ¡Correr! ¡Correr! Eso digo yo. ¡Correr! ¿La has explotado ya? ¿La has explotado ya, no? ¡Claro! Sí. ¿Qué dices? No ha sonado. No ha sonado, eh. ¿Qué? No, no, es que ya no estaba... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Y yo para dónde corro? ¡No, para atrás, para atrás! ¡Estás mal, estás mal! Estás muerto. Básicamente, estás muerto. ¿Para dónde voy, para dónde voy? Omae wa... ...mou shindeiru. ¡NANI! ¡Aaay! ¿Qué es que sigue? ¡Me dijisteis que para atrás! Dante, pongo otras cuantas. Yo quiero jugar una hasta que la consiga. Hay que conseguir una ronda. Hay que conseguir una ronda. No sé, pero... Hay putos nervios, tío. Hay que seguir, eh. ¿Cinco? Vale, cinco. ¡Corre! Venga, vámonos. ¡Muy, corren, co de puta! ¡Corre! ¡Muy, corren! Yo voy a coger otro camino esta vez, eh. Ya te lo digo. Sí, vamos a morir. Claro que no morimos, que no morimos. ¡Comiendo! ¡Collo! ¡Que viene! ¡No, tío! ¡No, no, no, no! ¡Os lo dije! Es que se sabe el camino de la mierda, las lloronas, tío. Mierda, no hay salida. Estoy muerto. Nos van rastreando, tío. Estoy muerto, estoy muerto. ¡Ay, mierda! Pongo fiambre, pongo fiambre ya. El secreto está en la torre. ¿Quién está en la torre? Nadie, pero el secreto está en la torre. En llegar a la torre. Sí, subí a la torre y buscad los portales de arriba, pero el problema es llegar a la torre. ¡He llegado a la torre! ¡He llegado a la torre! ¡He llegado a la torre! ¡Estás temiendo! ¡Estás temiendo! ¡Hazte de la torre! ¡He llegado a la torre! ¡Corre! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡A ver si llego! ¡Uf! ¡No! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hola, chavales! ¡Estoy aquí! ¡Hostia, mira, mira! ¡Hostia, vienen tres lloronas! ¡Pero guíame! ¡Eh, Dancia, a la derecha, a la derecha! ¡Tírate de frente ahora! ¡De frente, de frente! ¡Aquí, aquí! ¡Ahora a la derecha! ¡Ah! 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 ¡Ah, por la puta, perro! ¡Ahí vienen todos a por ti! ¡Dios, me lo voy a jugar! ¡Lo tengo que hacer! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Chucky! ¡Chucky! ¡Chucky, prepárate! ¡Chucky, prepárate! ¡Ah! ¡La tiró! ¡Oh, no! ¡Qué puta, anda! ¡Vaya fail! ¡Vaya fail! ¡Vaya fail! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Chucky! ¡Chucky! ¡Hay un problema! ¡No, no, no te acerques! ¡Chucky! ¡No te acerques! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Pon! ¡Pon doce lloronas! ¡Doce! A ver, yo me voy. Bueno, venga, chaval, yo me voy, ¿eh? ¡Venga, chavales! ¡Nos vemos, eh! Estamos muertos. Estamos muertos. ¡Vamos juntos! ¡Lo activo ya! Chao, chao. Sí, sí, dale, dale. ¡No! ¡Qué cojo de la barra de España! Sí, dale, dale, dice. Dice, toco un vestido, ¿eh? ¡No, no! ¡Yo me voy ya, eh! ¡Doce lloronas, eh! O sea, cuidado, ¿eh? ¡Y yo estoy llegando a la torre ya! En serio. ¡Estoy toquísimos, eh! ¿Cómo vas a estar llegando a la torre? ¿Cómo, cómo? ¡Eso es imposible! Que la torre se ha salvado, tío. La torre se ha salvado. ¿En serio es donde está la torre? ¡Qué cabrón! ¡Torre, torre, torre! ¡Chuki y yo estamos en la torre! ¡Vamos! ¿En serio? ¡Sí! ¡Unidos, unidos! ¡Hostia, la gente está petando ahora, cabrón! ¡Vais sobradísimos nosotros! ¡Y yo estoy llegando, estoy llegando a la torre! ¡Están entrando las doce, dentro del abrito! ¿Qué dices? ¿Las doce? ¿Se han levantado las doce o no? Yo no, yo estoy aquí, chavales, yo estoy aquí. ¡Qué suerte! Vale, vale, estoy viendo un portal. ¡Qué suertudo de mierda, tío! ¡No! Ahí hay un portal, ahí hay un portal. ¡Ah! ¿Qué hacemos, eh? 12 y uno a este abajo. ¡Hostia, pero no se puede saltar directamente! ¡Allí, allí, allí! ¡Mira, allí! ¡Hostia, que está aún aquí! ¡Pero bueno, no lo habíamos visto! Pero, ¿de dónde ha salido esa? ¡Mira esa hija! ¡Dónde está, dónde está! Yo no bajo, yo no bajo. ¡Está aquí, está aquí! ¡Se ha quedado sentado! ¡Ay! ¡Se le ha matado! ¡Se ha caído, se ha caído! ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Imposible! ¡Hostia, chaval, imposible! ¿Cuántas vienen? ¡Mira, miren cuántas! ¡Mira cómo se tiran, tío! ¡Como si fuesen! ¡Hostia, pero! ¿A dónde van ahora? ¡Mira, mira qué locas van! ¡Mira, mira, aquí hay como un sitio! ¡Mira cómo suben, mira cómo suben, mira cómo suben! ¡A ver! ¡Voy para allá! ¡Ah, que las puedes! ¡Ah, no, 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 no! ¡Las puedes! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me cago en la hostia! Esto es imposible. Chavales, una ronda de hardcore es lo siguiente, mira. ¡Buevo! ¡En serio! ¡Eso es imposible! ¡Eso es imposible! Aviso, el que consiga sobrevivir ahora... No me dejan poner más, no te digo más. ¿Lo veis aquí arriba o no? ¿Dónde? Sí, aquí, al final del mapa. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, ven aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Y aquí también has puesto! Bueno, ahora sí que os digo imposible. Pero el que más sobreviva gana la partida, ¿vale? Lo reventamos al minuto, ¿eh? 3, 2, 1, adelante. Hasta luego. ¿Quién le está contando al minuto? No sé. Lo suponemos. Sí, es un minuto... Es un típico minuto de silencio, ¿no? Sí, exacto. De repente uno se pone aplaudir y se ha acabado. Eso es, eso es. Que nunca se cuenta al minuto exacto. Aquí. Uy, se me ha deslizado. ¡Oh! ¡Me cago en la! Y a mí también se me ha escapado. ¡Me cago en la! Estamos muertos, ¿lo sabéis, no? Juntos. Juntos. ¿Juntos qué? Os voy como a nosotros, os voy como a nosotros. Deska. Yo qué sé, ¿dónde están las portas? Deska, estamos muertos, estamos muertos. Deska. Nos lo vamos a encontrar de frente. Sí. Nos la podemos encontrar de frente. Por aquí. Ya se desvía uno. ¡No! ¡Por aquí! ¡Oh! 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 ¡Qué susto, joder! Estoy muerto. Estoy muertísimo. Hostia, estoy muertísimo. A ver. Estoy muertísimo. A ver cómo se desabila. Es que va hasta la guerra. ¡Oh! ¡Ah! ¡Me cago en la! ¡Hostia! Flipáis. Flipáis lo que hay aquí. Bueno, lo que estoy viendo. Bueno, lo que estoy viendo. Bueno, lo que estoy viendo. Todo muereísimo. Hostia, todo lleno. Es que todo lleno, ¿eh? Es todo lleno, ¿eh? Vamos. Hostia. Todo lleno, chavales. Han muerto todos. Ha petado todos. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un portal. Vale. Un portal y está en la torre. Vale, un portal y está en la torre. El que llega a la torre gana. Un portal en la torre, ¿eh? ¿Cuántos has puesto? Cuatro. Cuatro. ¡Corred! Uf. Bueno, pues cuatro tenemos alguna posibilidad. No. Sí, hay alguna, hay alguna, hay alguna, hay alguna. Quienes ser el cabrón que ha ido corriendo por encima de la brinda. ¿El qué? ¿El qué dice? No he avanzado a nadie, estoy muerto ya, tío. Puto en Nesca. No he oído nada, tío. Nesca, hijo puta. No somos un bravo. No, puta, estoy muerto. Oh, el puto camino. Aquí. Vienen. Estamos muertos, ¿eh? Yo no los oigo. Yo en otro momento no los oigo. Desca. ¿Qué? No, 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 no. Uf. No he salido. Joder, joder. Desca. ¿Qué ha pasado? Hace el incidente, desca. Todo vale. He llegado, he llegado a la torre, he llegado a la torre. No, a la torre he llegado yo, que estoy subiendo. Yo también. Voy a ganar, hijo. Hijo. Hijo de puta. Mentiros, he llegado, he llegado. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo reventó cuando estaba esto ahí! ¡Vaya perro, chaval! Subid, subid. Subid aquí. Subid. Subid. ¡Para, para, para! ¡Para, hombre! Vale, sentaos en las sillas. Espera, espera. Eh... Hostia, espera. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hijo de puta, tío! Dar al intro, que creo que si le dais al intro… Ah, la hemos quedado trabaos. Es que… Vale, ya está. Subid, subid. Espera, espera, espera. ¿Qué haces? ¡Sube un pizarro! ¿Qué hace solo esto? A ver, espera, espera. Pero si no entra en los huecos. ¡Es bugeísimo! ¡Se volvió loco! Subid. ¡Espérate! ¡Oh! Subid a las sillas. ¡Suba las sillas, suba las sillas! ¡Suba las sillas, suba las sillas! Subid a las sillas, subo esto. Subete tú. Yo avisé. ¡No, corre! Yo os avisao. ¡A mí no me da! ¿Por qué estoy vivo? ¡A mí no me matan, chavales! ¡Soy un portal! ¡Adiós! ¿Qué coño? ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Me están comiendo! ¡Sacadme de aquí, por favor! ¡Con una pistola! ¡Dios, dios! ¡Pues bueno, amiguitos! Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos de laberinto SCP, incluso una idea que tenemos ahora de colocar en el laberinto un objeto y que tenga que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y que alguien tenga que ir a por él y sacarlo. Dejadlo en los comentarios. Dejad vuestras ideas también en los comentarios para que las hagamos en el laberinto de SCP. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete si no lo estás. Canales de mis amiguitos abajo en la descripción. Un besito y hasta la próxima. ¡Adiós! 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 Si has llegado hasta aquí tengo que decirte que dejes tu like, que te suscribas y que estoy ya mismo en Twitch haciendo un directazo aquí con... pues con los colegas de risas, de tranquis, respondiendo vuestras preguntas y haciendo muchísimas cosas más. Ya sabéis que Twitch es gratuito. Solo entran al link que está aquí abajo en la descripción y directamente os llevará, ¿vale? Los espero. Un besito. ¡Adiós!